Igual para que se entienda así muy bien y yo no me tengo que extender mucho, el marco general, igual que en el Estado español hasta el 2015 existía el bipartidismo y era como una verdad inmutable y todo tenía que ser una especie de ahora gobiernas tú, luego gobierno yo, luego gobierno yo, luego gobiernas tú, pues en el PNV hay un mantra que dice que tiene que ser hegemónico y que el único que consigue cosas para los vascos son ellos y que la agenda que ellos hagan es la agenda que le tiene que interesar a todos los vascos. Da igual si en la agenda hay, he traído dinero para cemento o para Petronor o para las grandes empresas o si se lo he traído para los trabajadores o para los pensionistas que tienen pensiones no contributivas y demás. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues empeñarnos, sobre todo en esta legislatura, en desmontar que exista solo una manera de defender lo vasco, en desmontar que la agenda del PNV sea la única agenda posible y lo hemos hecho intentando poner el acento en cosas que el PNV le ha preocupado menos, pues en las pensiones no contributivas, en el limitar los precios de alquiler, bueno, en todas las batallas en las que nos hemos visto metidos y que sería incontable ahora reproducirlo. Y eso al PNV le genera incomodidad porque en la sociedad vasca, pues la gente empieza a percibir que vaya, hay otra gente que también puede defenderme y resulta que además esta otra gente que puede defenderme se parece bastante más a mí que el que dice que me defiende, pero luego está ahí todo el día pues de compadreo con Repsol, con Petronor o con Iberdrola y demás. Y eso, ¿qué provoca? Pues que el PNV cada vez que ve esa pulsión en la sociedad vasca, porque hábiles son, pues nos lanza casi siempre al secretario general de Lusca de Urubachar, a la señora Antonio Ortúzar, con las declaraciones más gruesas que pueda lanzar. Pero no solo, o sea, es cada vez que ven su hegemonía peligrar lo hacen y nos lanzan el anzuelo para que nosotros entremos a saco. Y además lo hacen diciendo cosas que probablemente no le extrañen a nadie que esté viendo esto ahora. O sea, no solo te dicen, va, esto que han conseguido no vale de nada, o va, esto que han hecho ya lo tenía yo, sino que a veces te dicen, no, y es que antes nos tiraban piedras, por lo menos que hagan esto. Cuando nosotros decimos, oye, a mí si el PNV consigue cosas para la sociedad vasca que están bien, o que, por ejemplo, transferencias pendientes del estatuto de autonomía se traigan a Euskadi, pues si las traen, yo me alegro, porque quien gobierne en Euskadi, sean ellos, nosotros o quien sea, las podrá llevar a efecto y serán buenas para la sociedad vasca. Pues ellos no, ellos lo viven como un rollo de celos, entonces siempre te lanzan anzuelos. Pero el del otro día, la verdad es que me sorprendió, porque nosotros llevamos año y pico no entrando a esto, pues cada vez que hay una buena noticia de H-Bildu, te aparecen en un meeting donde sea diciéndote las de Dios para que entres y te llaman de todo, culebra, no sé qué, me has tirado piedras, y parece que tienes que entrar ahí y generar otra vez, pues ese choque que a Vox también aquí le viene muy bien, y hay otra gente, ¿no?, de la tensión, el ruido, el decibelio por encima de la melodía. Y nosotros no solemos entrar, pero el otro día me pareció tan extraña, pues digo, joder, pues si yo estuve votando, porque si me está diciendo de algún compañero mío, de un grupo parlamentario de Bildu en el que yo no estoy, me puede hacer dudar. Digo, pero, joder, pues si yo sé que yo no voté a favor de esas partidas, que eran la de Interior, la de Defensa y la de la Casa Real, y sé que el PNV sí lo hizo, joder, ¿cómo puede salir el tío a decirme que qué vergüenza de ser a Berchale y votar a favor de eso cuando el que lo hizo fue él? Y lo único que fue decirle, oye, pues perdona, creo que se ha equivocado, oye, que está faltando a la verdad, porque yo no voté esas partidas, ni a H. Bildu, o todas esas partidas de Interior, Defensa y Casa Real, y quien sí las votó fue el PNV, pero no he sido yo el que haya sacado esta noticia en un acto público de H. Bildu diciendo qué vergüenza que el PNV ha votado que sí a esto, y no son a Berchale, si yo entiendo el juego político, y yo entiendo con los presupuestos, entra eso como todo lo demás, y yo navego mis contradicciones, como supongo que las tiene que navegar cada cual, ¿no?, y ahí está la defensa, que yo no la he ocultado ni a otras. Y yo le digo, joder, pero me extrañó tanto que, por eso lo hice, ahora, hay que entender la lógica del anzuelo, es decir, cada vez que se hable bien de H. Bildu yo lanzo esta para que parezcan un poco fiables, para que parezcan una banda de irresponsables. Y hay una que es muy divertida, que es una entrevista que le hicieron también a Antonio Orduza en el Correo, que es el periódico de más difusión en Vizcaya al menos, y probablemente también lo sea en Araba, y tiene un homólogo que es el Diario Vasco, y que supongo que también salió en esa cabecera, que era una entrevista de dos páginas donde zumbó a todo el que pilló por delante. A Bildu le cayeron por todos los lados, en seis respuestas que él da, seis preguntas, a Podemos le caen también unas cuantas, a todo el que pilla por delante, a Vox, a todo el mundo, le casca a todo el mundo. Y entonces en la penúltima pregunta, pues le dice el periodista, ¿el Partido Socialista de Euskadi en boca de su secretario general, en ecuandueza, le ha afeado, no sé qué cosa, tal, 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 tal. Y él responde, yo le diría que lo primero que hay que cuidar son las formas. Y dices, ostras, pero como colofón de la entrevista es genial, o sea, te cascas a todo el mundo y luego porque a ti te da alguna alguien, no sé dónde, y dices, meh, joder, lo primero que hay que cuidar son las formas, ¿no? Pues consejos doy, pero bueno, a mí no tengo, me decían. Sí.